el binomio y me retiré sin nada ¿cómo va a ser? sí, porque es que en el desorden que uno andaba, ¿entiendes? yo andaba en un desorden, pero besos bien tremendos que con lo único que yo contaba en aquel momento, era era con, digamos con lo que el binomio le correspondía darme a mí sí, de los 15 años que estuve allí con ellos ¿entiendes? o sea, mi liquidación, y yo la iba a pedir ¿entiendes? pero ¿qué pasa? que cuando viene la muerte de Rafael Orozco una persona que yo amé mucho una persona con la que conviví una persona que era mi amigo y todo eso, y cuando pasa la muerte de Rafael Orozco, entonces yo agarro todos los papeles que tenía para la liquidación, y yo los cogí y los quemé, yo dije, yo nunca voy a reclamar de esto, yo no me, yo no me pintaba en, en, en un juzgado delante de, delante de Clara Elena, la José Rafa, la viuda la mujer que quedaba dolida y yo cobrándole yo no, o sea yo digo, no, yo no yo viví en su casa siete años siendo yo mayor que ella y me trataba como hijo de ella, entonces yo dije, no, yo esto no es lo que es por, por este lado no es la, no es el dinero dije yo, entonces yo ¿qué pasa? que yo, yo llevo el señor el, 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 más, más, más limpio que la espalda de un frasco oí, entonces todo estábamos, y todo estábamos así, Bolañito también estaba así nadie tenía nada pero, pero hablamos con una persona en Bogotá con, con eh, Alfonso Abril tenía el estudio de grabación era un hombre que estaba acercándose a Dios eh, le, le causaba mucho eh, eh, eh el hecho, el hecho de que nosotros nos hubiésemos convertido al señor eso para él era grande ¿entiendes? y dijo yo quiero apoyar a los hoteles vamos a hacer vamos a hacer una buena producción musical ¿entiendes? entonces había el talento había el talento y ya había el recurso porque ya estaba el estudio el estudio de grabación ¿entiendes? entonces hicimos aquella primera producción musical y sobre todo con, con las primeras canciones que fueron un regalo de Dios ¿entiendes? canciones como canciones como vamos a llegar canciones como como un ser llamado Jesús eh, canciones como como tengo, tengo un Dios que todo lo puede que es una canción como tú lo dices ahorita una canción que aún sigue siguen haciéndole versiones diferentes a esta canción ¿entiendes? claro que se la han hecho se la han hecho como creo que creo que yo van más de 40 versiones diferentes que se la han hecho a esta canción esa zona me imagino que le piden permiso a usted porque hay otras que los hacen sin pedir permiso no, no, no yo yo tuve que yo tuve que declarar esta canción porque fue la primera canción que el señor me regaló y es un testimonio grande eh, muy significativa para mí esta, esta, esta canción muy significativa y, y resulta que entonces yo para evitar evitar estar yo reclamando y de pronto eh, estar peleando con la gente yo declaré esa canción la declaré como dominio público ¿cómo va a ser? yo dije que la grave tú y que la quiera grabar que esto es del señor esto me lo regaló el señor lo dijo es para que es para que se publique para que todas las naciones conozcan que hay un Dios que todo lo puede Aleluya eso es eso es eso es